¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? ¿Qué es lo que pasa con usted? Es el sol de la mañana Hola, hola La situación es esta Nosotros no vamos a ceder No vamos a echar para atrás Pero Queremos en ese caso Informar a la ciudadanía Tenemos conocimiento Nos han llamado Ayer fue la última reunión que tuve Con un agente de Santiago De un plan que tienen Y nosotros responsabilizamos directamente A Falcón de Estrataníquel A Falcón Brice Y al senador de Bonao Hay un plan para eliminarnos Un plan para sacar la circulación Pero nosotros no nos vamos a echar para atrás Nosotros no vamos a ceder Y vamos a seguir trabajando pues igual Padre, pero usted va a ir para Bonao Pero ya está toda la gota Encima de una pedra Nosotros tenemos informaciones De gente que se han reunido Y de gente en este caso Fue precisamente para Actuar ya en contra de nosotros Lo mismo el padre Coluna El padre Coluna el domingo Fueron cinco policías Es demasiado coincidencia Frente a su casa Pues por lo tanto Espérase Ya nosotros vamos a alertar A la población De que esto se está poniendo pesado ¿A quiénes ustedes A usted acusa De participar en reuniones Para elaborar este plan Y eliminarlo? Se han reunido Ya la gente Falcón Se reunió Y estaba apareciendo también El senador de Bonao En esa reunión ¿Cómo? ¿Pero usted va hoy para Bonao? No Yo mañana Tengo Una orden de conducencia Pero es en Agua Pero si tengo que ir a Bonao Voy a ir también Porque no Tampoco uno tiene que andar con miedo En esto ¿Y orden de conducencia ¿Por qué? Porque allá en Agua Está Johnny Alberto Solazar Y hay una emisora Y Johnny dijo una cosa Que también el nombre mío Estaba incluido Y sencillamente Bajo denme la paciencia Lo que quieren es que uno pierda tiempo Yo entiendo Bueno Tienen alguna otra pregunta Con el padre Pero hay algo que no entiendo Digo yo no estoy hablando por hablar Pero perdóneme padre Rogelio Estamos conversando con el padre Rogelio Cruz Hay algo que no entiendo ¿Cuál es la situación? O sea ¿Qué usted está reclamando? ¿Contra quién está discutiendo? Nosotros le estamos reclamando Que Mirada sea de clara parte nacional Y eso Afecta pues precisamente Los intereses De Falcón Y afecta Sobre todo los intereses Del senador de Bonao Padre ¿Contra quién? Escúseme Padre ¿Usted reitera ¿Usted reitera Que el senador Félix Nova Estaría participando En esta supuesta trama Para asesinarlo a usted? No solamente Ractificamos Sino que confirmamos La última información Nos la dieron anoche Que participó en una reunión Y la línea es esa Pero no Para el senador Padre Vamos a decir Padre Se puede quedar Vamos a decir Padre Rogelio Padre Rogelio Quédese Quédese en la línea Por favor Porque tenemos En la otra línea telefónica El senador de Bonao El senador El monseñor Noel Félix Nova Estoy hablando Para referirse a este tema Está ahí ya Sí, Félix Nova está ahí ya Sí, pero bájalo Félix Nova Senador Nos escucha ¿Aló? Sí Senador Acaba de denunciar El padre Rogelio Aquí En el sol de la mañana Este es senador Sí, están los dos ahí Senador El padre Rogelio Que está en línea Acaba de denunciar Una trama ¿Quién nos habla ahí? Sí, me escuchan Sí, lo escuchamos Senador Está en el aire Sí, estamos en el aire Senador El padre Rogelio Bueno, ahora mismo Yo estoy sintonizando La emisora Y me tropiezo Con las declaraciones Del padre Rogelio Me sorprenden Porque En el caso mío Que he sido formado En la iglesia católica Que viví gran parte De la niñez Con mis abuelos Que fueron los jefes De la iglesia En mi comunidad Y luego la formación De mis padres Y que soy católico Comprometido Tengo una visión De un sacerdote En lo siguiente De la siguiente forma Y es que un sacerdote Es la persona Más cercana a Dios Y así a mí Me formaron El miércoles pasado Cuando los obreros Fueron agredidos Frente al congreso Donde estaba El padre Rogelio Que yo nunca lo acusé De que agredió a nadie Porque yo no lo vi Pero sí Él me acusó A mí No sólo De que yo llevé gente A Fele Turba Sino que también Yo pagué dinero Para que fueran Y yo le decía A los periodistas Que me entrevistaron Que me daba casi Yo estaba sorprendido Porque no es lo que yo Conozco De un sacerdote De una persona Creyente en Dios De un pastor Inventarse calumnia Y ahora decir esto Sobre mí Para crearme Un problema De mi imagen De mi trastorno De mis hijos De mi esposa De mi padre Que lo tengo vivo De mi provincia Senador Que hay gente Que me aprecian Porque mi vida La tengo dedicada Al servicio de la gente Y evidentemente Y evidentemente Que es un acto De tremendismo De parte de él Sin saber el costo De eso Para mí Senador O sea yo pienso Que a eso no se puede llegar Porque yo tengo Una posición En Monseñor Noel Que es la posición Que es la posición De defender los intereses Del país Y de la provincia Senador Yo nunca Me he dirigido A él Ni a nadie En términos Hiriente Porque pienso Que tienen el derecho De manifestar Y decir la opinión Que tienen En mi caso Es ampliamente conocido Que yo tengo Una defensa Por los empleos En Monseñor Noel Y por la preservación Del medio ambiente Pero de ahí Al padre De taparse Primero el miércoles Acusarme a mí De que yo pagué obrero Para que fueran allá Y que yo llevé turba Cuando todo el mundo Sabe en este país Quienes hacen turba Quienes tienen piedra En la mano Quienes agreden Pienso que a esos niveles No se puede llegar Yo pienso que el padre Tiene que tener Un poco más de respeto Por los seres humanos Respetar a uno Respetar la familia De uno Porque debe tener La suficiente inteligencia Para darse cuenta Que acusarme a mí De que de una trama Para matarle Me mete En un problema De cuestionamiento Con la gente Y me crea un problema Incluso a mí Porque la gente Me conoce Y sabe que es lo que Nosotros hacemos Por la gente Pienso que Me está tratando De manera irrespetuosa Me está ofendiendo Y pienso que no Tiene por qué hacerlo Porque nosotros No hemos agredido A nadie nunca Que no sea defender Algo a lo que Tenemos derecho Como senador Y como ciudadano Yo me opongo De manera tajante O haciendo uso De derechos Que yo tengo A que Loma Miranda Sea parque Porque Loma Miranda Nada más No es de Falcón Hay mucha gente Con propiedades Que él ha comprado Y declarar Un área protegida Es prácticamente Una expropiación Y aquí Existe el derecho A la propiedad privada Incluso un derecho Que no prescribe Y nosotros Entendemos Que con eso También metemos A la República Dominicana En un problema Porque La confianza A la inversión Se va a perder Seríamos un país Que cambia La regla de juego Un país Que te firma Un acuerdo minero Y a la media hora Un diputado O un senador Somete una ley Para que sea Apotegida Evidentemente Que es un país Inseguro Y ningún inversor Va a mirar para allá Pero de veras Que rechazo De manera tajante La posición Del padre Y pienso Que Monseñor Noel Comenzando por mí Nos merecemos Respeto Es cuanto Tengo que decirle Padre Padre No te vayas Félix Quédate ahí San Helio Padre Rogelio Padre Rogelio Hello Padre Bueno Pues gracias Vamos a ver Si está ahí Hello 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 Senador No Es el Senador Senador Bueno Vamos a despedir Al senador Me va a preguntarle Al senador Gracias senador Félix Nova Por su palabra Sí Y seguimos Son las 8 y 3 Y una pregunta Entonces Sí Senador Sí Se fue ya Ya se fue Se fue Se fue Lo fueron Bueno El padre Rogelio Como ustedes escucharon Denunció una Supuesta trama Para asesinarlo Y acusa Al senador Félix Nova Dice que se dijo Una reunión Entre Tratamique El sectores de Bonao Y ahí planificaron Supuestamente Asesinarlo El senador Félix Nova De inmediato Ha respondido Eso Considerando Que se trata De una De una De una Calumnia Es un Tremendismo De parte del Padre Rogelio Cruz Una falta de respeto Y que le hace Mucho daño Hacerle una acusación De esa naturaleza Que él sabe Que el senador Dice que él sabe Quien es quien tiene piedras Y hace problemas ¡Cambia el fuera, Mauri!